Con este ejercicio vamos a proceder de la misma manera que hicimos en nosotros, es ir factoreando o no y para eso voy a ver de determinar a proponiendo esto que z menos 1 sea una raíz, además es una raíz múltiple vamos a ver que pasa, a ver, yo propongo que p de menos 1, como x igual a menos 1 es una raíz, debe ser 0 por lo tanto, si pongo menos 1 acá me queda 3 por menos 1 a la quinta, más a por menos 1 a la cuarta más a por menos 1, más 3, esto igualado a 0 me queda, menos 1 a la quinta es menos 1 por 3, menos 3 acá me queda 1 por a, a, menos 1 por a, menos a más 3 igual a 0 se me cancela este 3 con este 3 y a con menos a y me queda 0 igual a 0, esto es una ecuación poco, poco interesante menos mal que me dio 0 igual a 0 si al hacer esto me desaparece el valor de a quiere decir que esto vale para todo a o sea que muy útil no es ahora, si me hubiera dado 3 o 5 o 10 igual a 0 no existe ninguna que haga que 0 sea igual a 0 pero vamos bien, por ahora me da que menos 1 es raíz, sea el valor que sea para a de donde puedo sacar yo el valor de a y la única que me queda es, ya que es una raíz múltiple buscar de factorear este polinomio dividiéndolo por x menos esta raíz y que menos 1 sea la raíz del polinomio que queda yo voy a plantear que p de x debe ser igual a q de x por x menos menos 1 y este tiene que ser tal que q de menos 1 sea igual a 0 tiene que ser la raíz, raíz de este otro ¿si? fíjense que acá el resto ya es 0 por esto mismo más un resto que vale 0 bueno, vamos a buscar este polinomio dividiendo p de x por x menos menos 1 lo vamos a hacer con Ruffini voy a escribir 3x a la quinta más a por x a la cuarta lo completo armo el cuadrito acá voy a poner menos 1 y los coeficientes 3a, 0, 0, a y 3 bajo este 3 acá 3 por menos 1 menos 3 sumo a menos 3 multiplico y me queda menos a más 3 sumo multiplico por esto a menos 3 sumo a menos 3 multiplico por esto y me queda menos a más 3 al sumarlo se va a con a y me queda 3 3 por menos 1 menos 3 y este resto y este resto me dio 0 ¿qué es este valor de acá? este es este ¿sí? si no me había equivocado en algo bueno, ya tengo este polinomio q de x q de x es 3 por x a la cuarta más a menos 3 por x al cubo más menos a más 3 por x al cuadrado más a menos 3 por x más 3 y yo sé que como menos 1 es raíz múltiple tenía que anularme a p de x y también tiene que anular a este o sea, esto tiene que ser algo que yo pueda dividir por x menos 1 vamos a poner ahí menos 1 acá q de menos 1 es 3 por menos 1 de la cuarta es 1 más a menos 3 por menos 1 al cubo es menos 1 más esto es 1 positivo menos a más 3 más a menos 3 por menos 1 más 3 como me queda esto 3 más más por menos 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 a más 3 menos a más 3 menos por más menos a más 3 más 3 me queda 3 más 3 más 3 más 3 más 3 15 menos menos 1 2 3 menos 3 a esto debe ser igual a c por lo tanto a debe ser 5 para que esto se cumpla ese es el valor de a o sea que yo tengo p de x tengo q de x y ahora me quedaría seguir factoreando lo o sea hasta hasta ahora sé que p de x es ah dijimos que vale 5 ¿no? es 3x a la quinta más 5x a la cuarta más 5x más 3 y es igual a q de x todo este polinomio ya lo puedo calcular ya lo puedo plantear para x igual a 5 me queda 3x a la cuarta más a menos 3 que sería 5 menos 3 2x al cubo más menos 5 o sea menos 2 menos 2x al cuadrado 5 menos 3 más 2x más 3 ¿ok? lo voy a poner acá 3x a la cuarta más 2x al cubo menos 2x al cuadrado más 2x más 3 todo esto multiplicado por x menos menos 1 quedará más lo vamos a poner como x más 1 ahora esto también me da 0 cuando yo reemplazo por menos 1 quiere decir que q de x lo voy a poder escribir este q de x como un polinomio t de x por x menos menos 1 que es x más 1 por esto mismo porque sé que es de multiplicidad 2 me tiene que aparecer acá un segundo factor igual a este muy bien ¿qué me queda? lo voy a hacer perdón voy a hacer voy a buscar t de x con Ruffini dividiendo q de x por x más 1 o sea 3 2 menos 2 2 3 y acá pongo menos 1 pongo el 3 3 por menos 1 menos 3 sumo 1 por 1 1 menos 1 1 3 3 por menos 1 menos 3 y el resto 0 menos más quiere decir que este t de x es 3x a la 3 3x al cubo estoy mirando esto menos x al cuadrado menos x a la 1 menos 3 por x más 1 vamos a escribir ahora p de x bien bien completo sería esto 3x al cubo menos x al cuadrado menos x menos 3 menos 3 no más 3 acá más 3 más 3 por x más 1 por x más 1 nuevamente o sea por x más 1 al cuadrado si si yo pongo acá menos 1 resulta que también este me da 0 o sea que la realidad va a tener por lo menos multiplicidad 3 así que nuevamente al mismo planteo digo como este t de x es tal que t de menos 1 me da 0 lo voy a poder escribir como t de x igual a 1 s de x por x más 1 ¿si? de acuerdo al algoritmo de división puesto que el resto va a valer 0 y yo lo voy a escribir así vamos a hacer ahora esa cuenta 3 x al cubo menos x al cuadrado menos x más 3 lo divido con Ruffini 3 por x más 1 recuerden que este más 1 salía de acá de hacer x menos menos 1 así que pongo menos 1 bajo el 3 menos 3 sumo menos 4 menos por menos es más menos 1 más 4 es 3 vamos bien o sea que en definitiva mi p de x va a ser igual a que a este polinomio x cuadrado menos 4x más 3 3x cuadrado menos 4x más 3 multiplicado por ese x igual a x más 1 y a su vez esto por este algo bueno si yo acá pongo en este polinomio pongo menos 1 ya no me da 0 o sea que la multiplicidad ya la encontré y es multiplicidad igual a 3 el exponente este la cantidad de veces que aparece ese factor es la multiplicidad ahora me piden que yo lo factoree que lo exprese como factores irreductibles tanto en reales como en complejos si yo planteo que todo esto es igual a 0 ¿si? a ver ¿qué hago con eso? y planteo una ecuación del segundo grado 3 x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0 si yo hago esa ecuación del segundo grado yo la tengo hecha me da dos raíces que son conjugadas verá vamos a llamarla x 1 2 3 es x 3 4 es igual a 2 más raíz de 5 por i 2 más raíz de 5 por i sobre 3 y 2 menos raíz de 5 son complejos uno se conjuga al otro 2 menos raíz de 5 por i sobre 3 ahora voy a escribir el polineomo factoreado de reales p de x es esto tiene que tener coeficientes reales voy a sacar el 3 factor común x al cuadrado menos 4 tercios de x más 3 por x más 1 al cubo ahí estaría factoreado en reales si este sería un polinomio de grado 0 y en complejos p de x quedaría así 3 4 este es x menos 2 más raíz de 5 y sobre 3 por x menos 2 menos raíz de 5 y también sobre 3 por x más 1 al cubo esta sería la última expresión factoreado en complejos y factoreado en reales muy bien hoy no hay muchas cosas más raras ¿si? en este ejercicio ¿sí? ¿sí?